A la siguiente reunión en muchos de los que estemos aquí ya no vengamos, si esta cuestión sigue creciendo. Entonces en ese concepto yo me sumo a un plan anticrisis del gobierno central en función de prevenir salvar vidas en El Salvador. Dejando de lado los colores y las banderas políticas, alcaldes de todo el país se reunieron con autoridades gubernamentales durante la mañana del viernes para preparar planes de acción especialmente en el área económica y así hacer frente a la pandemia global que se vive del coronavirus. Es un momento propicio, ha visto nuestro presidente, para que ustedes presenten todos los proyectos que tengan formulados. Hoy estamos en una emergencia roja y es donde hay que afinar todos los mecanismos y donde la relación de las instituciones del gobierno con el territorio debe de ser fluida. El alcalde Miguel Pereira, quien no faltó a la reunión, sugirió que es importante que se creen medidas específicas basadas en cada municipio, tomando de ejemplo a San Miguel, que tiene mucha afluencia de personas provenientes de países con registro de coronavirus. Un plan que conlleve por supuesto uno de los componentes de infraestructura como lo que se ha hecho ahora, pero además de eso un componente social, un componente de educación a nuestra gente y medidas extremas para poder autoprotegernos. En el municipio de San Miguel es el municipio que más nicaragüenses y hondureños tenemos, de los hermanos centroamericanos. Entonces automáticamente nos ponen una condición bastante vulnerable, producto de que en Honduras ya se identificaron algunos casos de coronavirus. Le he pedido por ejemplo a la Fuerza Armada y al Ministerio de Salud a nivel departamental que hagamos algunos controles de ingreso a la ciudad de San Miguel y ellos planteaban que están sujetos a una aprobación de los titulares de ese tema. Entonces yo creo que en el marco de una crisis se deben extender las suficientes coordinaciones para que los alcaldes puedan tomar decisiones inmediatas en función de proteger a nuestra gente. Afirmó el Edil que se les fueron solicitados los proyectos relacionados a infraestructura, pero que es importante también trabajar a nivel social y es por ello que de pedírsele también entregarán los proyectos orientados en este campo. Con respecto a la solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele, para que se decretara estado de excepción, el alcalde no lo catalogó como una mala medida en tanto sea tomada para el beneficio de la ciudadanía. En función de una protección a la población salvadoreña yo lo considero bien, la verdad, se podría significar la pérdida de algunos derechos. Hay dentro del Estado salvadoreño adscrito a la presidencia de la República, particularmente al presidente, hay una institución que se llama el Organismo de Inteligencia del Estado, que es la que es encargada de transmitir información oportuna, veraz y concreta de los riesgos que enfrenta un país. Me imagino, creería yo, me imagino que el presidente de la República ha tomado esa decisión con base a alguna información de la inteligencia del Estado. Para el martes de la próxima semana será realizada una reunión con los alcaldes de los municipios situados en lugares fronterizos con Honduras y Guatemala, para establecer medidas de prevención específicas para estos sectores más vulnerables. Con imágenes de Santa Cruz, informó para Noticieros TVM Michelle González.